Quiero centrar el día de hoy mi discusión en tres temas, en tres aspectos fundamentales. Primero, y esto ha sido señalado ya prácticamente por todos los oradores, la creciente longevidad de nuestras poblaciones debe ser motivo de celebración. Cierto, es un reto, cierto, hay que desarrollar todo un cambio de paradigma para el abordaje de esta nueva situación desde la perspectiva de la salud pública, pero no por ello es menos relevante y no por ello debemos dejar de reconocer que es un logro muy significativo. Segundo, y aquí la contribución de la geriatría clínica hacia la atención del adulto mayor en el ámbito de la medicina interna ha transitado fundamentalmente a través de la inserción de un nuevo tema que es el enfoque funcional. El enfoque funcional en la conceptualización de la salud, el enfoque funcional en la conceptualización de la evaluación y de la atención geriátrica. Y de alguna manera quienes estamos en el tema del envejecimiento ahora desde la arena de la salud pública, impulsamos también hacia el ámbito de la salud pública esta conceptualización. Y reconocemos que el tema clave que determina la relación entre el envejecimiento poblacional y el gasto en salud es el estado funcional de nuestros mayores. Y tercero, desde esta perspectiva, el envejecimiento poblacional abre nuevas oportunidades para reinventar la política de salud para beneficio de todos jóvenes y viejos, puesto que, como también lo ha dicho la doctora Fred, si rediseñamos nuestro enfoque de política pública en salud para atender las necesidades de los más frágiles y vulnerables, serviremos a los intereses del conjunto de la comunidad. Hablamos de la necesidad de cambiar la imagen de la vejez para cambiar también el enfoque de la salud pública y de los servicios para la más eficaz atención de las necesidades de nuestros mayores. Pero yo pienso que, en realidad, desde esa perspectiva, la realidad del envejecimiento en el presente nos ha rebasado. Y que ya en el momento actual la imagen de la vejez es otra. Si revisamos, por ejemplo, los datos censales de mi país, de México, para el año 2010, nos encontramos que, para empezar, es una proporción significativa, ya alrededor del 10% de la población, más de 10 millones de personas, tantos mayores de 60 años en México como menores de 5 años en el momento presente. Segundo, el promedio de edad es de 70 años y 70 años en una población predominantemente femenina que tiene ya en la actualidad acceso al financiamiento de la atención de la salud para al menos un paquete básico de atención en el conjunto de la población y que, además, sabe leer y escribir en su gran mayoría. Que tan solo en el 20% manifiesta algún grado de discapacidad. Esto es, el 80% de nuestros mayores gozan de una plena funcionalidad y de una razonable salud que, por lo menos, no impacta significativamente en el desempeño funcional. Ahora bien, cuando nos enfocamos en los mayores de 80 años, el panorama comienza a cambiar. Sigue siendo predominantemente femenino, lo es aún más, pero es una población que ya sabe leer, que sabe escribir, nuevamente, que tiene acceso al financiamiento de un paquete básico de salud y que podría beneficiarse de nuevas intervenciones que hubieran de ser introducidas en el paquete de salud básica que manejamos en la actualidad. La gran mayoría de estas personas en la actualidad se encuentran en la comunidad urbana. La gran mayoría han crecido y se han desarrollado en este ámbito y sólo el 25% viven en una comunidad rural, lo cual no deja de ser significativo. Y nos obliga también al reconocimiento de la necesidad de un enfoque diversificado en distintos niveles que nos permita abordar las necesidades de poblaciones que en realidad son bastante diversas. A partir del hecho también en que en la actualidad vivimos un cambio social, a partir del momento en que conviven por primera vez en la historia de la humanidad cuatro generaciones, en un modelo social que está organizado para acoger tres etapas de la vida, la infancia y el desarrollo, la madurez y la vejez. Y nos falta un espacio social para una de esas cuatro generaciones que está empujando fuerte que es la de los niños que todavía mantienen una plena capacidad funcional pero que están obligados ya al retiro por la organización de nuestro sistema social y que constituyen aún un capital social digno de reconocimiento y que puede aprovecharse para una multitud de intervenciones como es el caso del Experience Corps que nos ha sido presentado o de los núcleos gerontológicos que en México forman promotores de salud entre los adultos mayores más jóvenes y en mejores condiciones que comparten su experiencia y que contribuyen al apoyo comunitario de aquellos menos beneficiados por la suerte. A través de 50 años de transición epidemiológica en México hemos transitado de un 25% de la mortalidad definida por las enfermedades crónico-degenerativas a hoy día un 75% de la mortalidad definida por estas causas. La revisión de la encuesta nacional de salud que hicimos y publicamos el año pasado en términos de hasta qué punto esto impacta en el gasto en salud es muy interesante, es cierto. Los hogares que tienen adultos mayores en su seno gastan 50% más en salud eso es una realidad incuestionable. Es claro también que la carga de morbilidad crónica acumulada a través de la vida es el principal determinante del costo en salud pero también es extremadamente interesante el hecho de que los adultos mayores en México que permanecen sanos en la edad avanzada en realidad consumen menos recursos que los adultos en edad media de la vida de igual condición. Y es algo que no podemos perder de vista y que nos alienta en el esfuerzo que conducimos estamos tratando de mantener la tendencia de los últimos 30 años que fue ya intuida por James Fries en 1980 y que nos conduce, que nos ha venido conduciendo hacia la compresión de la morbilidad. Él mismo en una revisión publicada el año pasado constata hasta qué punto esto ha venido sucediendo sin que aparentemente hagamos un esfuerzo concertado para ello. ¿Qué podríamos esperar si enfocamos nuestras baterías en esa dirección? Ahora bien, el panorama puede no ser tan alentador en sociedades como la mexicana si revisamos el perfil epidemiológico de los adultos mexicanos en edad media de la vida en este momento. Temo que lo que nos espera, al menos transitoriamente, para los próximos 20, 25 años es una expansión de la morbilidad que probablemente más adelante será seguido por una contracción, pero la prevalencia de las afecciones crónico-degenerativas sigue una tendencia creciente tal que es en este momento aún difícil de refrenar. Pero aún en ese escenario, la revisión recientemente publicada en el British Medical Journal por un grupo de trabajo de la Escuela de Salud Pública de Harvard y la Secretaría de Salud de México hace un análisis de las potenciales estrategias de intervención para mitigar el impacto de la enfermedad crónica. Y la propuesta que ellos hacen en realidad es muy interesante y nos permite ver cómo intervenciones que tienen un costo relativamente bajo pueden tener un impacto muy significativo y cómo todavía tenemos margen para ganar años de vida saludable a través de los impuestos sobre el tabaco, sobre el alcohol o intervenciones clínicas sobre el tratamiento de la depresión, el control de la hipertensión y la dislipidemia en el diabético o el tratamiento específico de las neoplasias más comunes como el cáncer de mama y el cáncer cérvico-uterino si las detectamos con oportunidad. Sin embargo, este enfoque sigue siendo un enfoque reactivo, terapéutico hacia patologías que ya están presentes y probablemente los esfuerzos de salud pública debieran orientarse más a la promoción del envejecimiento sano y activo y con un enfoque de preservación y de maximización, por así decir, de la función a través de la existencia, independientemente de la condición de salud, como el monseñor Fahey lo decía también de una manera muy atinada. No podemos sacar de la discusión a los adultos mayores que se encuentran ya en condición de enfermedad o de dependencia funcional, representan una población que también está en condiciones de envejecer aún óptimamente dentro de los límites que les impone la enfermedad, pero siempre es posible mejorar su capacidad funcional y siempre será posible mejorar su calidad de vida y esto no podemos perderlo de vista. Y por ello es necesario también el traer a la discusión el tema de los cuidados de largo plazo e involucrar a la salud pública en esta perspectiva, tanto desde el ángulo de la calidad de la atención, que es extraordinariamente importante como tema y particularmente en la región de América Latina, donde no existen para fines prácticos los mecanismos de supervisión de la operación y de la calidad de la atención que se brinda en los establecimientos de cuidados a largo plazo y donde hay una virtual ausencia de servicios de atención a largo plazo en el nivel comunitario, ahí en realidad todo está por hacerse. Para que todos los miembros de la sociedad envejezcan con buena salud y manteniendo un máximo potencial funcional, necesitamos pues un enfoque preventivo con una perspectiva de curso de vida y que nos permita promover el envejecimiento sano y activo, prevenir la discapacidad y asegurar condiciones de vida en las que la gente pueda envejecer sana y la provisión de una atención sea oportuna, eficaz y bien coordinada. Y para esto se requiere también de una amplia gama de agentes sanitarios que han de participar y que van desde el auxiliar de enfermería que atiende en el hospital y que ha de auxiliar en las actividades básicas de la vida diaria al anciano hospitalizado hasta el especialista de alto nivel que necesita en su formación tener la perspectiva de edad bien presente para la toma de decisiones y la planeación de la terapéutica. Y aquí enfrentamos un reto muy grande y una disyuntiva, una discusión que en la actualidad tiene relevancia en cuanto a la especialidad de la geriatría relativa a si esta ha de seguir en el terreno de la subespecialidad como se da en el momento presente o si debiera evolucionar hacia una especialidad de atención primaria de entrada directa después de la escuela de medicina o como una subespecialidad después de la medicina interna y esta es una discusión abierta y aún no resuelta. Pero sea como fuere, en países nuevamente como México donde en la actualidad hay 400 geriatras y necesitaríamos en el momento presente 3.000, la posibilidad de cubrir las necesidades asistenciales de los adultos mayores a partir de los especialistas son muy bajas y tardaremos muchos años en llenar esa brecha. De suerte que es importante el avanzar en paralelo en la difusión del conocimiento geriátrico hacia el conjunto del personal de salud que ha de adquirir las competencias necesarias para atender de manera eficaz y eficiente las necesidades de salud de los adultos mayores. Se requiere pues una acción concertada con este objetivo y la integración de la perspectiva de edad así como hemos tenido éxito en la integración de la perspectiva de género creo que ahora tenemos que trabajar en la inserción de la perspectiva de edad en todos los niveles de política pública hablando de políticas saludables y desde luego en la política de salud. Y esta es una constante que debemos de impulsar buscando además la integración de esta perspectiva en la atención primaria y en la salud pública particularmente puesto que es una condición necesaria para avanzar que actuaría como un catalizador para un avance conjunto hacia el envejecimiento sano de la población. Tradicionalmente la salud pública previene las epidemias y la diseminación de las enfermedades infecciosas hoy se está comportando hacia las enfermedades crónicas no transmisibles también desde esta óptica y está actuando eficientemente protege contra los riesgos ambientales los salubristas comienzan a pensar en esa óptica en términos de los adultos mayores pero quizás todavía no suficientemente para incidir sobre la prevención por ejemplo de las lesiones a través de la mejora del entorno y de la mejora de las capacidades funcionales de los adultos mayores para combatir la sarcopenia y la propensión a las caídas. Nos falta además si bien tradicionalmente se ha trabajado en la promoción para favorecer los comportamientos saludables en profundizar en el conocimiento acerca de cómo modificar el comportamiento el conocimiento está ahí sabemos lo que tenemos que hacer todavía tenemos que hacer un trabajo considerable de traducción del conocimiento para llevar al ámbito de la práctica a los programas de acción las acciones que tienen que ser puestas en práctica pero hay mucho más trabajo que hacer para persuadir a todos y cada uno de nosotros de la necesidad de modificar nuestros estilos de vida y ahí si hemos tenido éxito en ámbitos como el del tabaco ha sido gracias a las presiones fiscales y a la modificación de la percepción social de lo que significa fumar ciertamente tendríamos que ejercer algún medio de presión para impulsarnos a la actividad física y a la modificación de los hábitos alimentarios temo que sí aunque no acabamos de encontrar cuál es el camino por ejemplo en países como el mío la corresponsabilidad que conllevan los programas de beneficios sociales que obligan al beneficiario a acudir al médico y a seguir consultas y ciertas recomendaciones pueden ser una oportunidad de presión pero probablemente no bastarán y no son necesariamente generalizables la salud pública con una perspectiva de edad sería capaz de enfatizar en la prevención de instaurar medidas proactivas para preservar y promover la salud más que insistir en el tratamiento reactivo de la enfermedad y la salud pública con una perspectiva de edad se vale de las herramientas tradicionales para atender sí la prevención primaria y secundaria pero no sólo de las enfermedades sino también de lo que hemos dado en llamar la fragilidad la enfermedad y además nos permitiría prevenir o diferir la discapacidad en la edad avanzada la salud pública en una sociedad que envejece debiera ampliar sus objetivos y los objetivos tradicionales de la salud pública se quedan cortos en este nuevo contexto el nuevo la nueva meta ha de ser como lo he mencionado ya el maximizar la función y el bienestar de los adultos mayores independientemente de la condición de enfermedad o del nivel de discapacidad esto es fundamental no podemos excluir de esta perspectiva de envejecimiento saludable a quienes ya son víctimas de alguna afección o se encuentran en situación de dependencia funcional y para terminar solamente quiero insistir en la necesidad de traer a la atención de los saludistas también algunas patologías emergentes y en este sentido la Organización Mundial de la Salud mucho nos está ayudando a partir del momento en que el día de ayer libera un reporte relativo a la enfermedad de Alzheimer convirtiéndola en una prioridad de salud pública es un gran tema que no podemos soslayar y ojalá que muy pronto viéramos emerger un nuevo reporte también refiriéndose al tema de la fragilidad y la sarcopenia como una nueva prioridad de salud pública y aquí me gustaría mucho escuchar los comentarios de la doctora Frid en relación a cuál debe ser la perspectiva de la salud pública con respecto a la fragilidad y la opinión que tiene respecto a el gran desarrollo que está teniendo en los últimos meses la propuesta de desarrollar instrumentos de detección que irían ya a la práctica de la atención primaria o utilizados como instrumentos de salud pública para la identificación de sujetos en riesgo desde esta perspectiva cuando todavía no nos ponemos de acuerdo sobre la definición creo que es una una discusión muy interesante en fin nos encontramos todavía como decíamos señor Fagi entrando en una tierra incógnita donde no sabemos cuál va a ser nuestra respuesta a la integración de esta cuarta generación que por primera vez está sobre la faz de la tierra pero sí esto es cierto que lo que decidamos tiene que ser guiado por los valores fundamentales que también han sido mencionados de la justicia social y de la solidaridad entre generaciones muchas gracias muchas gracias por su atención gracias 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 gracias